Bueno, buenas a todos, aquí seguimos un poquito de rap Bueno, pues ya acabamos con esta isla Me fui a buscar al pajarraco que pone wowos ese A nuestra gallina especial, pero... pero no la encontré Y dije, ¡ah! ¡Paso! Ya la encontraré en otra isla, así que ya la buscaremos En otra isla, gente, ya nos haremos Cosas balsámicas en otro momento, bueno, a ver Hemos aprendido un montón de cosas, así que Vamos a ir fluyendo, en primer lugar El machete, con que tenemos ya uno y tal Pues hay que aprenderlo igual, venga, pues se aprende Bidón de biocombustible Eh, para almacenar biocombustible Perfecto, venga, lo aprendemos, ¿esto qué es? Refinador de biocombustible Evidentemente, que últimamente como está la gasolina No, no viene nada más, gente Mezclador de comida cruda y miel Para crear biocombustible O sea que, comida cruda y miel Perfecto, perfecto, y luego tubería De combustible, útil para transportar biocombustible Entre distintas máquinas, es decir, que podamos Automatizar ahí un montón de cosillas, bueno, y nos quedan Entonces estas cositas que Tenemos que traer un panal Y abejitas, abejitas A ver, lo tenemos aquí cerca, ¿verdad? Sí, mira Una de estas y una de estas Hemos farmeado bastante de esto, eh Poco se habla Investigamos Piel Vale, para hacer biocombustible El bálsamo que alivia y cura tus heridas Perfecto, y ahora vamos a enchufarle Esto, lo investigamos Y ya tenemos por hacer la colmena Vale, solo nos faltaría El lingote de titanio, que no tenemos ni idea De cómo se hace Y las recetas nuevas que nos vayan dando Que aún quedan algunas, gente Por ejemplo, el cargador de baterías Que nos vendría espectacular Pero bueno, poquito a poco, a ver Entonces, ¿qué tenemos por aquí? A ver En primer lugar, el panal, ¿no? Yo creo que el panal de abejas sería lo primero Que tendríamos que hacer Vale, ok Y necesitamos cosillas Tablas, arcilla, bisagras A ver Vamos a cogerlo Normalmente solo Hola, 15 de estos, ¿tú? ¿En serio? Un volgo Muchacho Pero, ¿por qué pide tanto? Espero que con el panal Claro A hacerla A ver, si cuida de las abejas Te darán paneles de miel Espero que tengamos lo que haya para darle Porque si no, vaya fake Vale, ok Todo esto, tal, tal Las tablas Vamos a por las tablas, gente Por aquí abajo El del medio Perfecto El del medio De lo chichu Arcilla, arcilla Si lo que tengo que hacer es arcilla Claro, como estaba en el cofre de arriba No me empapó del nid Del nid Le iba a decir Del lodo No sé, gente Es lo primero que estoy grabando hoy O sea, es una auténtica locura esto Hasta que me espabile y me despeje No te digo yo nada, vale Ahora si no, venga Pues elaboramos Madre mía Me he quedado el inventario vacío Y esto, ¿dónde lo coloco? Gente, ¿dónde lo coloco? ¿Esto se puede poner en la pared A modo de curiosidad? No, no Tiene que ser en el suelo Ok 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 Hombre, a ver Escúchame Yo creo que lo suyo sería aquí dentro, ¿no? Ah, sí Yo creo que lo suyo sería aquí dentro Con flores y tal, ¿no? Por si necesitan cosas de esas Vale Vale, acabo de coger una flor, ¿no? Sí Qué guay Toma, planta una semilla Anda Gracias Que mi pregunta es la siguiente ¿Qué necesita esto? Para cuidarse y demás Cultivar Que no sé qué necesita esto, gente ¿Qué necesita esto para...? Pero, por favor, ¿me podéis explicar qué necesita esto? ¿Nada? Se quedan y ya está No necesitan comida Dice, si las cuidas Pero, ¿cómo las voy a cuidar si no me dejan hacerle nada? No hay que meterle agua No hay que meterle... ¿Hay que tener plantas cerca o no? Yo qué sé, gente Yo qué sé Bueno, yo lo dejo aquí, ¿vale? Aquí yo lo dejo haciendo sus cosas Y ya vendré a verte Es que esto de cultivar es todo esto de aquí Hombre, si necesitan flores aquí les he dejado un montón Que cogen y polinizan lo que quieran Pero vamos, que no tengo ni idea de qué que hace con las abejas De momento yo las dejo ahí Y ya está Bueno, a ver Teníamos más cosillas Entonces, a ver Hemos dicho que Lo siguiente que es hacer el refinador de biocombustible Y ya veremos a ver qué hacemos con la vida de las abejas De momento esto de las abejas las voy a poner aquí Y los paneles... Es que necesitamos muchísimas abejas para hacer las colmenas Ya ves, 15, tú 15, tú 15 Bueno, a ver Más De aquí nada nuevo, ¿no? Perfecto De aquí la miel con panales y cristal Que de hecho tengo para hacer bastante miel Pero bueno, de momento Cálmense, cálmense a la hueá Esto que requiere Chatarra, lingotes Vale Para ver un poquito lo que requiere cada cosa, gente Ok, 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 ok Vale Pues si esto no podemos Vale, a ver Vamos a abrir aquí Necesito 12 de plásticos Y 10 tablas Esto lo pillamos aquí abajo Plásticos Tablas Y apañamos el asunto Gente, y apañamos el asunto Abrimos aquí y elaboramos Vale, esto... Lo voy a poner aquí Y ya le buscaré muy hueco Que de momento... Ahí Necesita comida cruda Claro, a ver Comida cruda Tenía un gollo aquí No, ya lo quité todo Claro, la comida cruda Pues efectivamente puede ser Esto de aquí, ¿no? Dices 20 cebollas De una Bueno, vamos a ponerle 11 ¿No? Que lo mismo ahora me interesa ponerle Cebollas y patatas a saco Para la comida O sea, para el biocombustible Este Vale, dices Venga ¿Cómo sube esto? Ok, no lleva batería Ah, necesita miel aquí A ver, aquí tenemos miel Vamos a coger... Tres de miel Y vamos probando cantidades Estos son... Vale, este es el panal Pero claro, no necesita el panal Necesita la miel directamente Pues espera Que con cristal, ¿verdad? Vamos a hacer miel A que son 6 por cada una Venga Pues 6 por cada una Le hacemos así Elaboramos uno Son dos tarros Por cada una que hacen O sea, perfecto Vale, esto con dos Tal Y ya va gestionando esto, ¿no? Y cuando se llene Pues me dará uno ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues ni tan mal, gente Ni tan mal Vale, o sea Que ahora sí que vamos a tener Que empezar a cultivar Un montón de patatas Y de cebollas Dios quieto Y esto no sé cuánto tiempo Tardará en hacer lo que sea Ya vendremos a buscarlo Vale Bueno, pues más o menos Queda claro Cómo funciona el tema Colocamos toda la patata Vale, yo creo que con Con 20 Con 20 stacks No se llena entero esto Pero casi Y esto ya irá funcionando Y la miel Bueno, pues necesitará menos cantidad Pero hoy necesita Vale, y luego teníamos entonces Todo el tema de A ver De tuberías Vale, estos son los bálsamos Uf, panales, arcilla y huevo Tú Los bálsamos Vale Y teníamos por aquí El tema del bidón Que el bidón Sí que nos convendría hacerlo Plásticos De hecho Tengo Voy a hacer una Una abatida por aquí Gente Ahí estamos No Quieto Claro, es que esto que esté Encima No No compensa mucho Gente No compensa mucho Vale Necesito más plásticos Más plásticos Más plásticos Perfecto Y Más madera No Chatarra Seis Perfecto Y dos tornillos que están arriba Ok, ok Y ya veremos a ver esto de los tubos Cómo funciona A ver A ver si yo quito esto Y meto esto Y lo pongo Claro, esto tendrá que ir aquí cerca, ¿no? Necesita biocombustible Vale Aquí hacemos el biocombustible Y aquí el contenedor Vale, lo sacamos Y lo metemos Lo sacamos y lo metemos Porque El bidón este Me imagino que luego tendrá que ir enchufado A esto Que esto a su vez Luego hará otra cosa, ¿no? Y a los motores ¿Veis que tiene aquí El agujero para los motores? Luego vamos a llenar de tubos todo esto No me gusta mucho Pero Hombre, podemos quizás Si pongo los motores Bueno, en un futuro veréis Lo que va a ocurrir con los motores Y todo No quiero adelantar acontecimientos Vale, que me estoy enrollando ya mucho aquí Creo que no nos queda nada nuevo por hacer, ¿no? Las tuberías Que es con chatarra Dos Cuatro Pero vamos, que de momento ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Que aquí salen tubos por todos lados Pero bueno ¿Qué se puede hacer con Con esto? ¿Tú? ¿De aquí no salen tubos? ¿En plan para que directamente Vaya al otro lado? Y de aquí sí, ¿no? Aquí se engancha Bla, 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 bla Vale Ok, 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 ok Y aquí también se engancha Ok, 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 ok Vale Voy a guardar los tubos aquí Eso es Vale Y de momento Así se queda la cosa Aquí tengo muchas cosillas, ¿eh? Que no se nos olvide Mira Tres de plástico para acá Y vale Ok Vale, gente Pues ya tenemos todo lo nuevo Prácticamente hecho Con lo cual Lo vamos a dejar ahí Que se vaya haciendo biocombustible Que en un futuro seguro Que lo utilizamos mucho Y tenemos que poner Las nuevas coordenadas, ¿no? A ver Tenemos que irnos a un sitio nuevo Que es a la Caravan Town Y Caravan Town Es 0.395 Vale Pues 0.395, gente Le ponemos por aquí Perdón Está aquí atrás A ver Encendemos esto Esto es 0 3 9 5 Ah, vale Está aquí abajo Vamos aquí al lado Pero no, no, no Está aquí, está aquí Vale, gente Pues nos vamos hacia Caravan Town A ver, gente Os comento Estamos ya ¡Fua! Delante de las Caravan Tower, gente Y ya tengo Cómo funciona Lo que viene a ser la miel ¿De acuerdo? Básicamente lo que tienes que hacer Es poner El Bueno La colmena Y alrededor Plantas, ¿vale? Contra más plantas tenga Más miel va a producir Así que Le cambiaremos de sitio Gente Cambiaremos esto de sitio Y pondremos un montón de plantas Y a partir de ahí Pues irá guay la cosa Tengo mis dudas De si yo puedo hacer así ahora No, ¿no? Y cazar Pero, pero No, no No, o sea que La única forma de conseguir Miel O sea Abejas Es cazarlas en las islas Farmearlas Si no No hay tutía Así que Bueno, de momento Pues vamos consiguiendo Miel poquito a poco Yo la iré guardando aquí Y iremos haciendo Pues eso Miel para meterlo aquí Y ya está Y generaremos biocombustible Que de hecho ya tengo el tanque lleno ¡Mielo! Lleno a tope Y esto Venga, fin Bueno, estoy preparando comidita Gente, estoy preparando comidita Eh, de hecho Quiero, quiero matar a Fulgencio Sí, sí Para que me dé cuatro trozos de carne Así que Mientras que yo sigo preparando comida Gente Me voy a terminar de acercar a las Bueno, vamos a prepararlo todo Y ahora seguimos Que luego me rollo mucho Bueno, gente Bueno, nos acercamos a las Caravan Tower Bueno, bueno, bueno Esto es espectacular Es espectacular Las Caravan Tower ¡Loco! Madre mía Que pasamos por el medio Vamos a la isla A ver, a la izquierda veo que hay una isla A la derecha Hay como puerto Vamos al puerto Venga, vamos hacia el puerto, gente Vamos hacia allí Hacia el puerto Tranquilamente Sí, 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 sí Vale, nos vamos a dirigir hacia el puerto De hecho, voy a A bajar velas Que tire para adelante Ahí, ahí, ahí Que nos dé un poquito de velocidad No mucha, pero sí un poquito Vale, y bueno Nos vamos acercando Y oye, se ve Se ve guay esto, ¿eh? Tira un poquito para la derecha Yo creo que me voy a quedar incluso en medio Fíjate, no me voy a ir Ni para un lado ni para otro Vale, es el Por lo que veo Todo exploración externa Con lo cual Ni tan mal, ¿eh? Vale, vale No hay pajarraco Bueno, sí, hay un pajarraco Arriba del todo a la izquierda O sea, que hay pajarraco en esta zona Vale Podemos investigar Toda la de la derecha Y luego ya la de la izquierda Vamos a coger El cocidito ¿Está hecho ya? Todavía no Le falta Ni menos, ¿no? Le falta madera Qué bien Qué bien Perfecto Perfecto, gente Venga, termina de hacerte Va Listo Lo tenemos Ok Vale, pues vamos Más o menos Incluso yo estoy Por quedarme aquí en medio En plan Ni para ti ni para mí ¿Sabes? Nos quedamos aquí en medio Y ya está Sí Vamos a quedarnos aquí en medio Tiramos anclas Perfecto Le vamos Velas Sí señor Sí señor Sí señor Vale, pues me voy a cargar a Fulgencio Porque así nos va a dar un poquito de comidita Y ya nos adentramos En las towers Madre mía Las calaban towers, loco ¡Fulgencio! ¿Dónde estás? Pita, 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 pita Pitas ¡Uh, ahí viene! Vale Espera que nos vamos a cargar a este también Que no para de venir a atacarnos Verás Míralo ¡Oh! ¿Qué me ha dado? Por el agua Que no me he metido bien dentro Espera, se viene Se viene Se viene Se viene Me aguanta, me aguanta Me aguanta el asunto Vale, me voy a cargar también al pájaro, gente ¡Va, bro! Concentración máxima ¡Uh, este es distinto! Este es como más blanco, ¿no? Venga Para mí ¡Vamos! ¡Let's go! El tirapiedras cansino Sí, es blanco, loco Míralo Que este es blanco Bueno, son cosas que pasan, gente Eh, necesito madera, ¿no? Muy rico Bueno, gente Pues me acabo de echar a dormir Una siestecita corta y ligerita Y mientras que amanece Nos vamos Gente, nos vamos Por cierto, no os he enseñado el libro este, ¿no? Mira cómo mola ¿Eh? Es de adorno, pero ojito, ¿eh? Ojito Ok, vale Eh... ¡Uh, mira! Hasta la furgencia apareció de nuevo, tú A ver, pues No me interesa gastar más arco A ver, tengo otro hecho, ¿vale? En plan Por lo que pueda pasar Eh, agua Llévate Llévate agua Cárgate agua como si no hubiese un mañana Ahí estamos Llevamos agua Llevamos comida y bebida, ¿vale? Así que... Así que... Venga Fulgencio... No me des la vara Vale, está allí lejos Perfecto Venga, vamos a la isla No viene, ¿no? No Bien, 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 bien ¡Que comience la exploración! ¡Madre mía, qué emoción! ¡Que comienza la exploración! ¡Turururururu! Vale Esto es como la parte de arriba de un barquito Pero en plan chiquito, ¿no? Ok Esta caravana no vive nadie, gente Vale, vamos a investigar primero el muelle Mira Coger pieza de cargador de batería Mmm... Se vienen cosas, se vienen Nunca he estado aquí, ¿vale? Para mí es mi primera vez Así que... Vamos Let's go Let's go Así que quiero investigarlo todo bien, gente Pero cuando digo bien es bien No quiero que se me escape nada ¡Uh! Para reparar los botes era aquí Aquí estaba el mecánico, gente Ha chapado, ¿eh? Por lo que veo ha chapado Vale, pues... Investigado el puerto Al menos de este lado Avancemos, pues Ahora es lo típico que dices ¿He echado el ancla? ¿He cerrado el gas? ¿Me he dejado el coche abierto? No, creo que está todo bien Venga, vamos ¡Uh! Para cocinar fogones ¿No puedo llevar esto para mi casa? ¿Y cocinamos con fogones? Vale Ok Quiero ir cogiendo perspectiva de esto Vale Nos subimos para arriba Vale Hay una tubería Que sube hasta arriba Seguro que eso es importante Vale Eh... Pues... Primero estas casas de por aquí Veo que no hay nada ¡Oh! ¿Qué es eso, loco? Vale ¿Podré llegar ahí Bajo el agua? Yo creo que sí Luego Hay que acordarse, ¿eh? Para bajo el agua Llegar ahí Vale ¿Y el tubo? Ah, mira El tubo acaba aquí justo ¡Uh! ¿Y si yo echo así agua? ¡Shh! ¡Shh! No Un traguito de agua Venga Ya que saca la botella Vale, vale Importante Ahí hay algo Ahí hay algo Eso es importante ¡Uah! A ver Ese salto Ese salto meme Que ha sido Pero bueno Ahora sí Ahora sí, gente Esto de saltar Agacharse Y todo el rollo Vale Esto es... ¡Oh! Se puede usar esto Esto es como un parkour, ¿no? ¿Juito? ¿Qué me he llevado? Comida, ¿no? Pues ahora, venga Para la buchaca Vale, vale O sea, que estos se pueden abrir ¡Oh! Coger objeto Dos tablas Vale, vale, vale Pues no me he fijado en eso En las de abajo Pero bueno, ya la iremos viendo A ver Esta se puede abrir Cogemos objeto Y nos lo comemos Eso es Vete dándome mucha comidita Que la vamos a necesitar Por lo que veo ¡Eh! Notas Diario científico de Deto Clasificado Maa dice Maa dice I should write down What I think To make it stick So, I write Caravan town is a rock Sticking out from the water It has good land To raise pigs to eat We can fish Grow vegetables Uh, only downside Are the hyenas But they are usually friendly He came here on a boat To come over San Chukat They let us stay Because Maa is smart And Paa is good at gauding They say I'm just another mouth To feed But I'll show them See, the problem is The water is rising, right? What if we just Take away the water? Vale, vale, vale El problema que tienen aquí Es que le subía el agua Y por lo visto Por... 9 0, 0, 0 Una chapa ahí Con un número por si acaso Y el problema que tenían aquí Básicamente Esto ya lo hemos visto O sea, vamos para allá ¡No! ¡Ay, Dios! Que me caigo tú Bueno, pues ya revisamos esta Ya que hemos venido ¿Eh? Muy bien Vale Estamos casi en la parte de arriba Hemos medio investigado Toda esta zona de aquí No sé si se me habrá quedado Alguna por investigar Pero vamos Yo creo que si se nos ha quedado Es poca cosa A ver eso Nada, nada Ese Abrimos Nada Por aquí Objetos Vale Lo bueno es que luego Tirarnos al mar Va a ser rápido Para ir a vaciar inventario Y volver a subir ¿Me han dado un arco? Me han dado un arco Qué grandes son Qué grandes son Eso es Las pequeñas comiditas Que nos vienen muy bien Para aguantar más tiempo Venga Ábrete sésamo Que nos vamos Ok Venga Siguiente planta Vale Me la llevo Ya Estamos cogiendo morralla Por todos lados Bueno gente Me he ido a la barca He vaciado inventario He me ido a dormir Porque se estaba haciendo de noche Y así Ya aprovechamos Cuando amanezca Y lo he visto de día Que creo que va a ser Bastante mejor ¿Vale? Así que dicho esto Vamos a subir Pero para la otra zona Y seguimos investigando ¿Qué os parece? ¿Me parece mal? Da igual Porque como no No tenéis opción Pues os va a parecer bien Sí o sí Vale Algo que me pueda llevar de aquí Ya estamos cogiendo mierda Si es que de verdad No se puede No se puede Venga Lo tenemos Lo tenemos todo Gente lo tenemos Nos vamos Seguimos 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 Vale Ya tengo biocombustible He cogido varios de biocombustible Ya Mantel Para rotar Ajá Vale Oh Para llenarlo de abajo Vale vale Lo he visto Lo he visto claro Gente Lo he visto claro A ver Cogemos esto primero Altísimo secreto Sanjay dice que la idea de agua No funciona Porque no hay suficiente espacio En el well Para toda la agua También Los vecinos Complian De tener Salto En sus cacos Complian Porque no tienen Patienes Para la ciencia Vale Vale perfecto Bueno pues le damos aquí Ahí Ahí Sabéis lo que va a hacer esto ¿No? A ver Se pueden girar Un par de tubos Pero no muchos Vale es que Ese de ahí No se puede Girar ¿Sabes? Ah este si Vale 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 Ok ok A ver si apuntamos Ahí Yo creo que Ahora si que si eh Ahora si que si A ver Si se ve como baja por ahí Vale ese hay que girarlo Un poquito más Para la derecha Venga Let's go Yo creo que ahora si gente Desde aquí arriba No se verá ¿No? No pero yo creo que ahora si Vamos a enchufarle aquí Bien de agua Vamos a enchufar bien de agua Bien de agua Gente Que vamos a mirar abajo Ahora mismo Eso es Eso es Le quedan ahí menos gente Le quedan ahí menos Ya tiene que estar arriba Ya tiene que estar arriba Venga Hop 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 Lo cogemos Pieza de tirolina Bueno 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 Osea que esto si que era necesario Esto si que era necesario O para arriba Bueno gente Terminamos de subir todo para arriba Vale a ver que nos encontramos En esta zona Vale Ahí sería como para el final Así que vamos a inspeccionar Primero esto de la derecha Estoy por cogerte y llevarte a casa ya Este si que pone los huevos gente Además tiene un tiro fácil No nos ha visto Es que luego Luego encontrarlo Va a ser complicado Pero bueno Nos la jugaremos Va Ya está corriendo Ya está corriendo Como un bombeluco Eso no hay nada ¿No? Ok 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 Vale no hay cintas No hay nada Mira es que estoy por cogerte Y llevarte a casa ya Pero bueno Seguimos Seguimos con la exploración Que si no esto va a ser Más largo que un día sin pan Notas Uh está aquí Olaf Vale vale o sea que aquí acabo el Olaf Buenísima esta eh Ya me pueden dar algo bueno aquí Bueno 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 No Le da a agacharme gente Le da a agacharme No desagacharos No desagacharos Bueno Poco se habla ya El nivel de parkurismo Que estamos Uh No se ha caído nada al suelo Increíble Increíble Tú Vamos a comernos uno de estos Ahí Vale Y Eso es el final del todo Aquí arriba no veo nada Con Eh Otros cables Vale 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 Son cosas importantes Que seguro que vamos a necesitar Acorda donde está el pajarraco Que a mi se me olvidará Que tapamos Can it good Uh Calla aquí A ver calla aquí No me puedo llevar esto ¿En serio? Que esto tiene pinta de ser tu comida Otra nota Uh Un narrador De la ciudad Escaping locals Creating interconnected rafts As they make their way to land We just make do Said Putchi Reyes One of the earlier adopters Of these raft towns When inquired by one of our reporters About their living conditions Drifting largely on sea currents They appear to be growing At a steady rate Raising considerable concerns With coastal authorities A maritime hazard in the making The foreign minister stated esta mañana en una adresa pública despite estas preocupaciones muchos creen que Rath Towns podría ser una alternativa viable los rumores recientes alrededor de la construcción de las torres de Sanctuary en la hemisferia han aumentado las tensiones vimos un comentario del gobierno local en el hemisferio sur con los pingüinos vale, vamos a ver pingüinos, osos polares esquimales vete tú a saber que los encontramos por ahí no tengo ni idea que hay en el hemisferio surjete ni idea pollo le iba a disparar ya ¿dónde estás pollo? no corras pollo no corras pollo pollo ¿pero dónde vas? ¡ein de locos tú! tenemos un ain de locos pollo ¿qué tal se te da a bajar a 27 metros de altura? ¿cómo lo llevas? ¿eh? el tema de caer en caídas libres y paracaídas y el tema aguantar respiración bajo el agua ¿cómo va todo? vale, es en esa dirección se viene se viene se viene se viene la liada ¿llegaré hasta el agua? ¡no! ya, a mí también me ha dado un infarto al corazón bueno, desde aquí ya sí, ¿no? vale, ahora solo tenemos que caer al agua y esquivar a Fulgencio, ¿eh? ¡venga, vamos! ahora, coge aire ¿nos atacará Fulgencio o no? no quiero ni saberlo ¡corre! 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 ¡corre que viene! ¡corre que viene! pues no, no está pero, oye podía haber estado a ver tú aquí perfecto esto ha sido buenísima, gente buenísima vale, ahora tengo agua potable aquí, ¿no? pues voy a meterlo aquí porque seguramente esto lo necesite vale, perfecto me llevo un poquito más de agua y nos vamos bueno, pues vamos allá siguiente isla, gente vale, oye esto con un hacha no se puede quitar, ¿no? ¿tenemos un hacha de medio pocha? no, no no, vale pero era por probar era por probar ojo ganchitos para colgar, ¿no? ok ok vale, tenemos lore pero aquí tenemos tres piezas de tirolina ¿cuántas piezas de tirolina tenemos? tenemos una nada más bueno, 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 bueno vale ok esto es una cúpula tal y aquí qué ponemos a ver nada más pues ¿Por qué crees que yo, Olof Vilkström, dejó esa ciudad de corrupto? Porque ellos no dejaron de dejar regular trabajadoras de la gente en board. Yo estaba apagado. ¿Por qué debería de salir de la Apocalipsa? Debería ser obligados a compartir su lujur. ¿Quién debería obligados? ¡Eso es! ¡Los grandes ráfters en este nuevo mar del sur! ¡Ven a Tangaroa! ¡Ven a tu futuro! ¡Menuda arenga, loco! ¡Tangaroa! Bueno, a saber, a saber. Que entonces necesitamos tres piezas de tirolina, ¿no? Vale, y tenemos una. ¿Ok? Pues hay que buscar dos más. Vale, importante. Es la siguiente isla a la que hemos subido para centrarnos un poquito. Ok, 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 ok. Vale, pues hay que buscar. Entonces me imagino que una posiblemente esté por ahí y las otras estén por allí. Supongamos, supongamos. Nada, 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 nada. No vamos. ¡Let's go! Oye, ¿se las pueden matar? Pregunta del millón. Bueno, se va. Ahorramos arco, ahorramos arco. Vale, aquí parte de tirolina no hay, ¿no? Necesitas un polvo explosivo. Tenemos en casa, gente, tenemos en casa. Vale, vamos a abrir un poquito de agua que me está quedando seco. Vale, o sea, necesitamos un polvo explosivo. Necesitamos encontrar... ¿Te puedo dar un flechazo entre tú y yo? No, venga, no. Vamos a dejarlo vivir. Hay pocos animalillos. Vale, aquí hay cositas, ¿eh? Aquí hay cositas. Vamos a venirnos desde esta plataforma para verlo bien. Vale. Otro polvo explosivo, me imagino. O no, eso es una boya sin más. Vale, arriba del todo un polvo explosivo. Ok. Mira, tomamos nota. Una hiena. Una hiena. Lolof tiene una vida complicada, ¿eh? Cuanto menos. A ver, gente, amanece otro día. Ya hemos investigado toda esta zona de aquí que vamos a subir ahora, ¿vale? Bueno, si soy capaz. No he encontrado trozos de tirolinas. No soy capaz de subir por aquí, ¿no? A ver, por favor. ¿Te puedes entrar en la vida que estamos subiendo? He cogido, eso sí, el polvo... Vale, esto es lo que yo buscaba. Esta, esta, esta es la que yo... Por cierto, por aquí abajo, escondido, no hay nada, ¿no? No, vale. Estoy más largo, estoy más largo. Bueno, a ver. Ahora sí, ahora sí. Ya os digo, ya he osmeado por todos lados. No he conseguido encontrar nada decente. Así que lo que vamos a hacer es subir arriba. Vamos a subir a lo del polvo explosivo. A ver si nos desbloquea algo. Y a partir de ahí, pues, seguimos investigando. Que todavía nos falta alguna cosilla por investigar, ¿vale? Pero, claro, es que... A ver, a ver. Esto es largo, es tedioso. Y tampoco creo que sea muy largo para vosotros. Aquí lo tenemos. Me he trido dos de polvo explosivo. No sea que haya preparado otro invento por algún otro lado. Por si acaso. Nunca se sabe. Así que... Let's go! ¿Dónde va? Hasta luego. Hasta el infinito y más allá. Vale. Bueno. Vamos para esa zona. ¡Eh! Vale. Hay que ir a esa zona. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Al agua para... Anda. Anda tú. Mira. Por si no tenías polvo explosivo, aquí te lo dan. Polor. Le he dado, ¿no? Sí, le he dado, le he dado Tenía mis dudas, ¿eh? Tenía mis dudas Venga, vale, pues recuperamos el polvo explosivo Gente, nada, tranquilo De gratis Esto hay que entrar por abajo, entiendo, ¿no? A ver Por aquí, ¿no? Vale, yo ¿Y si caigo aquí? Nada, ¿no? A ver, que me suena la alarma ¡La alarma! Vale, vale, bien, 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 bien Ok, ok Vale, vamos bien, vamos bien Cuidado, no se caiga esto, perfecto Esto no se coge, perfecto Bien, 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 bien Ahí, nada Eso, nada Seguimos husmeando, gente Por si nos dan comidita Que nos viene muy... Me estoy llevando muchísimo biocombustible, ¿eh? Cosa que se agradece bastante A ver, si bordeamos por aquí ¡Uh! Un mamá, tú Un mamá Y esto también que nos lo dan ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! Comidita, comidita Esa es la buena Esa es la buena Los rinconcitos Los pequeños rinconcitos Buenísima Voy a haber mirado abajo Pero paso Ya he llevado muchas historias ¡Oh, soy un muñeco, loco! Ahora puedes investigar fuegos artificiales Y plano Y mayor ton Me he llevado No es el mejor astronauta del mundo Pero tampoco es el peor Bueno, esto me imagino que será decorativo, ¿no? Y podemos hacer fuegos artificiales Muy bien Claro, porque Hacer fuegos artificiales Es nuestra pasión, gente Vale, pues A ver ¿Cómo te digo? Investigamos esto Que es lo único que nos faltaba Bisagra, tal Y nada más, ¿no? Vale ¿Y esto de aquí? ¡Amigo! ¿Cómo sabía yo que aquí había algo? ¿Cómo sabía yo que aquí había algo? Vale, perfecto Así entra por aquí, ¿no? Muy bien Muy bien ¿Qué nos hemos llevado? Un poco de todo Cógete una patata para celebrarla Vale Claro, ahora hay que volver Por allí Por allí se vuelve bien Por aquí se vuelve bien Sí, sí, sí Perfecto, gente Perfecto ¿Qué es esto? ¿Una bici? Enganchado a un tubo que va a no sé dónde ¿Hola? Vale Eh Voy a tener que ir a por A ver Me la juego, venga Ok Lo que no tengo es oxígeno, gente Voy a tener que ir a por oxígeno, ¿verdad? Sí Porque además hay un pez ahí Y tal Sí Hay que ir a por oxígeno Gente Me cargo al pececillo Y voy a hacer una botella Bueno, la verdad es que aguantamos bastante ¿Me la juego? Venga Me la voy a jugar Va Venga Para abajo Va De una Del tirón Vanillar o algo No, no Vulgencio Que te crió No, no Bien, 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 bien Vale, primera parada aquí Aquí salían burbujitas Ah, que hay oxígeno Ah, perfectísimo Tú Bueno, bueno, bueno Venga, siguiente parada ¿Se ha visto la sombra de un pez? Ahí arriba Vale, espera Vamos a coger oxígeno Vale, está ahí arriba No, no, no No nos importa No nos importa que esté ahí arriba Venga, para abajo Ahora sí Vale, seguimos de frente Es una buena bajada esta Otro pez de estos Este sí que quiere matarlo, gente Vamos Vamos Eso es Vale, pillamos oxígeno ¿Nos quitamos al de arriba? Nah, venga Al de arriba no hace falta Va Venga Vamos Let's go Let's go Let's go ¿Otro pez? Ah, no, que es la sombra del de arriba De todo Tú me rayo Escúchame Como no haya oxígeno aquí Tenemos un problema, eh Vale, vale Pompas de oxígeno Bien, 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 bien Pompas de oxígeno Bien Buena, buena, buena Pequeñas cavidades de aire, eh Ojito ¿Cómo está esto de profundo, macho? ¿Hay pez por aquí? ¿No, no? Sí, sí hay pez Vale Estos Menos mal Que me he traído Un arco de sobra, eh ¿Cómo nos conocemos? ¿Cómo nos conocemos? Venga Y sin botella, eh Lo único que no sé Esto Las aletas no nos van a durar mucho Pero bueno Esperemos que lo justo va Venga Vamos, vamos, vamos Otro pez abajo Pues A ver Venga Venga, rápido, rápido, rápido Rápido, 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 rápido Uf, buenísima Vale Ahí veo pompas Y otro pez, tú Vamos a estar justos, eh Vale Uf Y tan justos, tú Y tan justos Bien, bien, bien Ven un poquito de agua Eso es, eso es Vamos a salir para afuera Cogemos al pez Antes de que se evapore ¿Dónde está el pez? ¿Ya se ha ido? Ah, no, está aquí Venga, más que nada Por las flechas Venga Muy bien Muy bien Muy bien Vale, vale Mira, mira lo que tenemos aquí La pieza número dos Enfermería Bueno ¿Y esto qué es? Plano detector de metales Vale, bien, bien, bien Va la cosa Bien, gente Va la cosa bien Venga Un par de patatitas Vale, ahora mi pregunta es Todo esto era para llegar aquí, ¿verdad? Oh, otro pez Pero bueno ¿Cuántos peces de estos hay? Eh Que la lío Pero bueno La hemos liado La hemos liado Pero ¿por qué la hemos liado? Perdiendo flechas a lo tonto Anda, vente para acá No toques eso Que es perjudicial para la salud ¡Fua! Venga, la vamos arriba Pero, o sea ¿Me lo puedes explicar ¿Qué hace aquí tú? En serio Hay un problema Con el bicho este, ¿eh? Madre mía Hay un problema Con el bicho este Muy grave, ¿eh? Por favor Que se escapa siempre ¿Pero por qué? Ah, el quieto, ¿eh? Te quiero ver el quieto Madre mía Lo perdemos, gente Lo perdemos A ver, gente Me he vuelto Porque ya tenemos Las tres partes ¿De acuerdo? Ya tenemos Mira, tenemos La llave de la enfermería Las tres piezas de tirolina Tenemos Pieza de cargador de batería Así que Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Me imagino que aquí Vamos a fabricar La tirolina Herramienta tirolina Plano herramienta tirolina Plano tirolina Vale Vale Ya podemos De hecho, mira Aquí lo tenemos Y esto hay que equipárnoslo Aquí, ¿no? Entiendo Sí Vale Y con esto ya podemos Hacer rollo ¿Eso es un cerdaco? Pero Pero en modo zombie, ¿no? Bueno, 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 bueno A ver, a ver Con calma Con calma Piensa Piensa con calma Piensa con calma Por otro lado Si usamos por otro lado Mucho más fácil Mucho más sencillo Vale Bien Entonces Ahora tenemos acceso Con tirolinas A distintos sitios Bueno, gente Pues la siguiente zona Es esta Donde estaban los cerditos Así que vamos a ello Ya verás tú Cómo se nos va a complicar Esto con los cerdacos ¿Cómo voy de armadura? Bueno, más o menos Bien Vale Vale La enfermería La enfermería Sí que teníamos la llave Hay mosquitos Mosquitos Abejas Digo yo Abejas Cerdos Miel Hay tres Madre mía Esto si no va a complicar Con calma Con calma Bajamos por las escaleritas Vamos viendo lo que no vamos a encontrar Porque Esa bajada es interesante Ahí tenemos que echar un vistazo Porque ahí me huelo que va a haber algo Me huelo que va a haber algo ahí, gente Pero bueno, ahora lo miramos El tema es Los porquis ¿Cuántos hay tú? Pero que están tosidosos estos, eh Seguro que atacan O sea, es que no me fío yo ni un pelo Seguro que atacan Vale Vamos a ir uno a uno Sí Atacan Como los jabeles Igual Y si les das un flechazo Se piran, ¿no? Les atraigo Vale, 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 vale Otro ahí Otro ahí Buenísima Otro Eh, las avispas ¿Dónde estáis? Ven aquí, ven aquí Ahí ya estamos No, como lo sabía Cuando lo he escuchado Digo, verás como viene Vamos Eh, que tal Malardo Venga A llevarnos carne, cuero y esas cositas Perfecto ¿Cueros solo? ¿No nos dan carne? ¿Carne de cerdito? No, solo cuero Está bien, está bien, está bien Venga Se nos ha podido complicar la cosa Pero ha sido bastante fácil La verdad No nos engañemos Easy peasy Ahí está Grandioso Grandioso Tan grande como un oso Vale, más miel aquí Ya que estamos Nos lo llevamos todo Muy bien Muy bien Muy bien Vale, perfecto Había el cerdito que estaba por ahí Es el último que me ha atacado ¿Verdad? Sí, 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 sí Tengo la pala Tengo la pala Aquí nos llevamos de todo Venga A ver Por el puente Saltamos Con calma Bien Vale Coger bálsamo Uh, el bálsamo no va a venir muy bien Échate un traguito de agua A ver Ok, ok, ok He tirado El arco O es cosa Ay, Dios mío Mis click ¿Esta es la enfermería? Madre mía Va en bálsamo ¿En serio? A ver No nos pongamos Nerviosos Gente Vamos a ver Mira Y la llave A ver Esto fuera 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 Bálsamo Vale, perfecto Ok, 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 ok 안�ethe Que llegó Loth, macho, se lió, se lió, eh Vale, pues Tenemos un poco De todo, así que va bastante bien la cosa Va fresca, bueno, gente, hemos vuelto A ver Vamos a la zona de El Mayor Eso es Eso es, entramos, entramos Entramos, gente, entramos Bien, y aquí había una caja fuerte que no podíamos Abrir, bueno, un cajón de estos, que ya tenemos la llave Ole, ole Tangaro Vale, ahora puedes investigar Controles del motor, perfecto Y se añadió una nueva nota Bien, 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 pues venga Que va siendo hora de volver ya a la balsa Tenemos todo esto explorado, todo investigado Creo que no se nos escapa absolutamente nada Así que Toca ir al barco y ver un poquito el resumen De toda nuestra aventura aquí En las Caravan Towers Uh, mira, y además puedo hacer El salto de Ángel Fantástico Navegando junto a las ciudades balsa de Indonesia Que son las Caravan Towers, ¿vale? Que le llaman aquí y tal y Pascual y lo que tú quieras Vale Eh, llevo tres días atrapado en esta isla enfermo No creo que sea capaz de tratar a nadie En esta manera la gente lo sabe Son los cerdos, llevan semanas actuando de forma errática ¿Tú has visto el estado de los cerdos? Estaban rarísimos todo Todo empezó cuando Olof Wismo llegó Y dudo mucho que sea una simple coincidencia Mmm, interesante, interesante Aquí se les complicó todo desde que llegó Olof O sea que no te digo nada Vale Eh, el Olof, el Olof este Ojito con el Olof, eh Allá donde va destroza lo que Todo, en general Bueno, y su siguiente destino son las Tangaroa En el 1705 Vamos a poner aquí esto ya del tirón 1705 A ver 1705 Perfecto Vale A esa zona de ahí Muy bien Y... ¿Qué tenemos para construir? A ver Pum, pum, pum Por aquí nada nuevo Aquí nada nuevo Por aquí tampoco Tendremos que aprender la receta primero, ¿verdad? A ver Sí, vamos a aprender receta, gente Que me da a mí Que efectivamente Vale, tenemos el detector de metales Para encontrar metales preciosos Trae una pala, vale Detector de metales Las tirolinas que hemos estado usando Para poder hacerlas La herramienta de tirolina Fuegos artificiales Y... Dios, nos falta el lingote de titanio Este, ¿cómo será el lingote de titanio? A mí me tienen loco Cargador de baterías Pero claro, necesitamos el lingote de titanio Madre mía Mi vida por un lingote de titanio, ¿tú? Y claro, es que el lingote de titanio No tenemos manera de saberlo Mi vida por un lingote de titanio, muchacho Vale, pues... Nada De momento, gente Pues así estamos A la espera del lingote de titanio Vamos a cortarlo por aquí Porque seguramente haya sido bastante larguito Así que espero que os haya gustado Y nos despedimos de las Caravan Tower Adiós Chao, chao